Música Que onda chicos como estan? Les saluda nuevamente su amigo Frank del Salseo de Frank Chicos bienvenidos a otro nuevo video Chicos la noticia que les traigo el dia de hoy Mas que nada es para los mexicanos Nos quieren ensartar a los mexicanos Porque digo esto? No tengo nada en contra de los partidos politicos Pero tambien que no se pasen de lanza Sobre todo con el tema de una iniciativa De un senador que quiere lanzar ahorita la llamada Ley Fallar Que se trata de prevenir y sancionar los delitos informaticos Que quiero decir con esto yo simplemente te lo voy a resumir Para que vayas entendiendo lo que puede pasar unos dias mas adelante Aqui en Mexico Praticamente usar la computadora va a ser un delito O tirar tu computadora a la basura puede ser un delito Desde su lado Música Entonces desde aqui ya empezamos a ver de que estamos mas o menos tratando la situación Que es prácticamente una estupidez total Por eso es que esta ley fallate esta siendo criticada Para que ustedes tengan una idea de mas o menos de que trata esta pinche ley Hay un articulo que dice A todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, daño, realice cualquier acto Que altera el funcionamiento de un sistema informatico o alguno de sus componentes Se le impondra una sanción de 5 a 15 años de prisión Y una multa de hasta 1000 dias de salario minimo En serio? Música Simple y sencillamente Si tu intentas actualizar algún programa en tu computador Puedes estarte volviendo un delincuente o estar cometiendo un pinche delito Simplemente por querer actualizar tus programas en tu computador Hájame ese puto favor tan absurdo Música Incumplir los términos que de uso que nunca lees te podría convertir en un delincuente Que quiere decir esto? A todas las personas que sin la autorización correspondiente o extendiendo la que le haya sido conferida Accedera, interprete, interfiera o use un sistema informatico Se le impondra una sanción de unos 8 años de prisión y multa de 800.000 dias de salario minimo Me explico con esto, que te podría suceder? Bueno, violar los términos de uso de un sitio de internet podría convertirte en un delincuente Por ejemplo, mentir sobre tu edad para intentar crear algún perfil en alguna página Ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, donde tu quieras Cuanta gente, millones, millones y millones de personas jóvenes Pues han mentido de su edad por querer crear su propia cuenta de Facebook Y la verdad, no se porque se le ocurrió esta iniciativa a este señor Supongo que él también debe tener hijos Sus hijos igual han de estar mentando a la madre porque le están diciendo Oye papá, que pedo con tu vida Como se le ocurre decir que mentir por la edad por crearte un perfil en alguna página Se puede convertir en un pinche delincuente Bueno, esta bien, probablemente este mal que los niños mientan Pero digo, ir a la cárcel por crear un perfil de Facebook O querer crearte una cuenta en alguna otra página Y mentir tantito por la edad Irte a la cárcel Otra de las cosas por las cuales también te puedes volver un pinche delincuente Cibernético es el no cumplir con los términos absurdos que nadie lee Cuando uno le da click en el botón aceptar Me explico, que quiere decir esto Todos los términos son los que normalmente nos ponen en letritas pequeñas Que la mayoría de la gente, de hecho creo que nadie se toma la molestia de ir a leer Si tu no los lees y simplemente das aceptar por aceptar Te puedes volver un puto delincuenteo Probablemente un pinche ciberterrorista como lo comentan aquí Son muchas de las cosas malas que tiene esta pinche iniciativa podrida El que te pueden tachar de ciberterrorista ¿Por qué? Dice que la ley falla crea en el artículo número 3 Fracción número 20 el término terrorismo informático Para sancionar el uso de tecnologías de la información, comunicación e internet con fines terroristas Dentro de los fines terroristas se señala la disfunción de información Con el objetivo de causar pánico y desestabilición de la paz pública ¿Qué quiere decir esto? Chicos, todos aquellos que tengan twitter o redes sociales Pues tengan muchísimo cuidado si esta ley se llegase a aceptar o la llegaran a aceptar en el senado Porque podrías tener muchos problemas con tu red social Sobre todo si eres una persona que esta en contra de muchas cosas del gobierno Por ejemplo, tendrías que evitar o tener mucho cuidado de darle retweets a esas notas O los tweets sobre la Casa Blanca, sobre los temas de Ayotzinapa Sobre los temas de cualquier tema que el gobierno este involucrado Te puede llevar a la cárcel por unos 15 a 28 años de prisión Nada más, simplemente eso chicos Así de simple nos pueden clavar a todos los mexicanos si esta chingada ley absurda y ridícula Se llegase a aceptar Pensando que todo esto era un fake Pensando que todo esto era una broma Yo dije, esto no puede ser, suena absurdo, suena estúpido Pues quise ir a ver si es cierto que esta ley existe o se esta dando Y me fui al tweet del senador que supuestamente quiere dar esta iniciativa Y vaya sorpresa Pues que el señor esta twitteando que todo el mundo lo apoye para que esta ley llamada la ley fallar Pues la acepte y la gente pues apoye esta iniciativa Chicos no se confía en usted respecto al tema Yo la verdad no lo puedo creer Yo pensé que todo era una pinche broma Pero resulta que no Así que si esta ley se llegase a aceptar Vamos a tener muchos, muchos problemas Todos los usuarios de internet aquí en México Sin mas que decirles como siempre chicos A despido de todos ustedes su amigo Frank del Salcedo de Frank Y nos vemos en un proximo video Bye bye gente A Cuba ya practicamente el reggaeton esta totalmente prohibido Y ahora en esta lista de países que quieren prohibir lo que es el reggaeton se une y se une Os不用 esperas Candidate Chronistician Weいる Un beso Un beso Gracias.